...y la niña tenía un peluche que hablaba también y la niña lo aceptó a ella. ...y la niña también. ¿Eh? ...y el taller. 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 ¿Y cómo eran los tres cerditos? ¿Cómo era el libro? ¿Qué se le grabó? ¿Qué se le grabó el libro de los tres cerditos? ¿De qué trataba el libro de los tres cerditos? ¿Cómo era 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 el libro de los tres cerditos? Gracias por ver el video.